Es hora de la organización educativa Tenorio Herrera y tengo por acá el señor Carlos Alberto Aguirre Molina de Somerier, él trabaja con Dislicores y por supuesto viene a hablarnos un poquito sobre las distintas actividades y los eventos Don Carlos, buenos días, bienvenido a Radio OVTH Muy bien, gracias a Dios, Caterine Bueno, buenos días señor Carlos como sabemos, tú eres un catador de vino es muy importante entonces para entrar en el tema quiero preguntarte o sea, son diferentes clases de vino, aunque el rosado, el pinotito pero solo me acuerdo sobre en estos momentos entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es la diferencia entre cada uno y como en qué ocasión se usa uno, en qué ocasión el otro Sí, claro Bueno, para responderte tendría que admitirte básicamente al color de la piel de las uvas es lo que determina el color del vino entonces, si nos ponemos a reflexionar por ejemplo, cuando vamos a un supermercado encontramos unas uñas que tienen la piel de color verde y otras que tienen la piel de color escuro pues con esa base, lo que uno puede decir es que los vinos que llevamos largos son arrogrados a partir de uvas que tienen la piel de color verde y los vinos que son rosados son las uvas que tienen la piel de color escuro al igual que los vinos tienen también determina la pigmentación del vino entonces, ¿qué es lo que se llama la piel de las uvas?